Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que constantemente estoy subiendo todas las semanas. También quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales, en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Por otra parte, si eres cantante, si eres artista o eres dueño de una agrupación y lo que estás buscando es una marca audiovisual para producir tu videoclip, video promocional, video lyric o simplemente para publicar tu canción en la plataforma de YouTube, contáctate con Soda Records y podemos realizar un trabajo bonito para ti. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar los enlaces para que puedas ingresar a ver los trabajos que realizamos. Ahora sí, ¡vamos al video! Oscar y Actayo, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá en esta entrevista. La verdad que había mucha gente, mucha gente que estaba preguntando, entrevistalo a Oscar y Actayo, ya. Y creo que llegó la oportunidad, pues hermano, muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Hola Luis, ¿qué tal? Un gusto y nada, pues al contrario, agradecerte a ti por permitirme este espacio en tu canal y en esta linda entrevista que vamos a tener. Vamos a iniciar conociendo de dónde viene esa descendencia musical, porque ustedes, tengo entendido, son una familia musical. Y temprano estaba escuchando las canciones del grupo Viento, que es su grupo, más adelante vamos a hablar de eso y que está muy bueno. Y te felicito de verdad a ti y a tus hermanos por este proyecto que están emprendiendo. Pero cuéntame un poco de dónde viene su sangre musical. Así es, a ver, bueno sí, como tú ya lo dijiste, venimos de una familia musical, pues que casi el 80% de mi familia son músicos. Quizás tú solo me conoces, de repente has escuchado sobre mi persona y mi hermano Rogelio, pues, ¿no? Que es el bajista. Sí. Pero también está mi hermano Alex, que es el timbalero. Está mi otro hermano Adrián, que es guitarrista. Y también es vocalista del grupo, del grupo, el proyecto que ahora tenemos. Pero detrás de eso también tengo primos que son músicos, la mayoría son músicos, tocan percusión, otros tocan guitarra, bajo, también cantan. Y bueno, pues esto es gracias, pues, a mi abuelo, mi abuelo Víctor Yactayo. Él es arpista, toca el arpa. Toca el arpa, ya. En realidad, nuestra descendencia, nosotros provenimos por mis padres y mis abuelos, son de Cañete, Quilmaná. Y, bueno, pues allá vivía mi papá junto a mis abuelos, pues, ¿no? Y luego surge, viajan al norte porque, pues, mis abuelos tienen sus parcelas en el campo por Tampo Grande. Ya. Llamado 05 San Lorenzo. Ya. Es ahí donde, pues, se vienen al norte y ya, pues, mi papá es el, mi papá Oscar Yactayo Lébano, es el que, pues, aprende a tocar guitarra. Tiene esa inclinación, pues, ¿no? A la música. Este, él le enseña a sus hermanos, que es mi tío Hernán, mi tío César y mi tío Lucho. Uno lo hace ser bajista, el otro es pianista y el otro es vocalista. Inician su proyecto mis tíos junto a mi padre, pues, ¿no? Que es el director, él fue el guitarrista el que enseñó a mis tíos. En esos años, pues, este, lo llamaron los Yaglenos. Ya. Yaglenos de San Lorenzo, Piura, pues, justamente por el apellido, pues, ¿no? Ya de Yactayo, Lébano, y HNO, ese, de hermanos. Ajá. Entonces, pues, es así como comienzan a tocarte. Ya estoy hablando hace muchos años atrás. Claro. Cuando en esos tiempos me contaba mi papá que solo existían pocas agrupaciones, que son las que hoy son conocidas, pues, Agua Marina, Armonía 10, Corazón Serrano, Grupo 5. Solamente se escuchaban eso. Habían pocas agrupaciones, ¿no? Como ahora, pues, ¿no? Que ahora existen muchas agrupaciones. Y entonces, pues, ellos vienen trabajando, trabajando, y es así, pues, como de ahí, este, uno de ellos también decide venirse a Piura. Nosotros estábamos pequeños, yo tenía siete años. Ajá. Entonces, cuando llegamos a Piura, ya, pues, este, mi padre, Oscar Yactayo, nos empezó a enseñar, pues, ¿no? A mí me enseñó el piano, los acordes. Ya. Cómo identificar, pues, cómo sacar música al oído, como le dicen, pues, ¿no? Igual a mi hermano Rogelio le enseñó a tocar bajo, porque mi papá, te cuento que era pianista, bajista, sabía cantar, sabía hacer coros, era, sabía, sabía de sonido, sabía programar, grababa también en sus tiempos, producía antes. Era completo. Había muchas cosas. Y ya, pues, le enseñó a mi hermano percusión, y, pues, ahí, nos enseñó, ya, poco a poco, nosotros, ya, pues, a mí me gustó, cuando me enseñó a tocar piano, ¿cómo, qué te digo? Pues, me metía, me metía al 100%, me gustó, ya, cuando mi papá me enseñó a tocar piano, yo me metía al 100%, me amanecía, a veces, practicando, escuchando cualquier canción, seguía sacando. El otro día me levantaba, igual, seguía en el piano y practicando, y es así, pues, como, después, ya, pues, ya que ya tocaba, supuestamente, pues, ya, este, ya, pues, este, comenzaron a llamarnos ya agrupaciones, ya acá en Piura, nos hicimos ya un poco conocidos, digamos, y trabajé así con muchas, muchas agrupaciones acá en Piura, creo que casi todas, y orquesta también, pues, ¿no? Y también viajaba a otras partes de Piura, a Talar, a veces me iba a Tumbes, a tocar por allá, y así, pues, ¿no? Hasta que, hasta que un día ya, pues, este, por recomendaciones, porque mi hermano, el bajista, Rogelio fue el que ingresó a Corazón Serrano primero, pues. Ya. Y, ya, pues, él justamente me hace, me hace la recomendación ahí con Edwin Guerrero, y, ya, pues, es así como ingresa a tocar a Corazón Serrano. Corazón Serrano. Es ahí donde trabajé muchos años. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cuatro hermanos, como te decía, está mi hermano Rogelio, que es el mayor bajista. Ya. Ya estoy, bueno, yo soy el segundo, sigue mi hermano Alex, y por último mi hermano menor, José Adrián, que es el guitarrista y vocalista. El vocalista, ¿no? ¿A qué edad tú más o menos comienzas así con los grupos ya, este, ganando tu primer bolo? Que ya me imagino cuánto debe haber sido tus comienzos. Este, pues, el llamado bolo, pues, antes era diferente, el de hoy, pues, ¿no? Antes se pagaba poco, pues, ¿no? Bueno, yo empiezo, yo aprendí a tocar, este, el piano a los diez años. Ya. A los diez años ya, este, mi papá me enseñó a tocar como te contaba, pues, ¿no? Y desde ahí, pues, este, este, vengo, vengo, este, ingresiendo esa linda carrera, pues, ¿no? ¿Tú estudiaste música o solamente lo aprendiste de forma empírica? Sí, sí, estudié música, este, a los once, doce años, estudiaba, este, en la Escuela Superior de Música de acá de Piura, José María Valle Riestra. Ya. Llevaba cursos, este, cursos de piano y teoría, pues, ¿no?, de vacacionales. Ya. Y, y ahí es donde también aprendí a leer, a leer un poco de música, un poco, pues, ¿no?, de teoría musical y cómo hacer un arreglo. Pues, tú sabes que la música, pues, también tiene su, tiene su teoría, tiene su. Sí, claro. Y, nada, pues, ya cuando termino la secundaria, ya no, ya no llevaba los cursos vacacionales y no postulé a la Escuela Superior de Música como carrera, pues, ¿no? Y, ahí ingresé y estudié, pues, ahí, ¿no? Los primeros grupos con los que pensaste en esos tiempos, más o menos, para tener una idea. Sí, bueno, a ver, cuando llegamos a Piura, este, seguía, continuaba tocando con los yaglenos, como te comentaba, ¿no? Ya. Porque también, si, la agrupación se vino a Piura y también tocaban por acá. Pero también acompañé a otras, otras agrupaciones que, a ver si me acuerdo, fue este, este, Grupo San Juanero también, pues, ¿no?, que fue, por decir, este, Sociedad Norteña, Hechiceros de Huancabamba, Sorpresa Juvenil. Eh, ¿qué más? A ver si me acuerdo. También están los Belkins de Piura, acompañé a los Belkins de Piura. En Talara acompañé a Zapisaban, una orquesta de por allá también. Ajá. Eh, y varios, varios grupos que ahora no, no recuerdo mucho, pero sí fueron muchos. Y las experiencias en aquellos tiempos, porque siempre recordamos, a veces en las entrevistas que hago, las experiencias de viajar en el camión donde iban el sonido. Tú viajaste así, me imagino. Sí, sí, sí alcancé esas, esas, este, esos chivos, como le llaman los músicos, ¿no?, que a veces tenía que ir, ir, este, a tocar, pues, pero, no, en esos, en esos tiempos no existían ni el bus, ni la COVID, ni nada, sino que, este, tú, te recogía un, un camión o un, o un, o una, o este, donde llevaban el equipo, el transporte del equipo, y ahí, pues, este, subíanos al final y ahí viajábamos a veces, cuando era ciudad o a campus, ¿no?, porque era pura pista, pero a veces nos tocaba ir a tocar, por decir, ir en Ayabaca, y irse en camino. Entonces, llegabas, llegabas, bajabas Ayabaca y bajabas de blanco, de puro, del polvo. Claro, sí, bueno, sí, como, como te digo, sí alcancé esos, esas, esas anécdotas, ¿sabes?, que ahora ya no existen, pues, ¿no? Claro, ahora es muchísimo más fácil, y hasta, creo, para hacer música, el, esto de las grabaciones también, creo que es muchísimo más fácil ahora. Claro, sí, así es. ¿En qué año tú ingresas a Corazón Serrano? ¿Recuerdas? A Corazón Serrano ingresé en el 2011, si mal no recuerdo, sí, en el 2011, trabajé el año 2011, 2012, 2013 y 2014, y luego, este, en el, al, al, a inicios del 2015, este, dejé de trabajar porque, este, me llamó mucho la atención, este, la producción musical. Ya. Quería armar mi pequeño estudio, mi pequeño estudio de grabación, no digamos un estudio grande, ¿no?, pero quería, este, aprender, aparte también, una de las decisiones por las que salí fue porque, este, quería continuar mis estudios en la Escuela Superior de Música, pues, que había pedido licencia. Y, ya, pues, en ese año, me dediqué a, a la Escuela Superior, pues, ¿no?, a, a terminar mi carrera y, en realidad, a continuar porque, porque, no, no logré terminar la carrera, me quedé, me faltó un año, pero, y también, este, me metí mucho a aprender, pues, a grabar producción musical. Ya. Y, en ese, en ese año, este, que no estuve trabajando corazón, comencé a trabajar, recuerdo, con la orquesta Stan Iván, no sé si habrás escuchado. Claro, de Stan y Mogollón, ¿no? Por recomendaciones, también, ingreso a la orquesta Stan Iván, y empecé, trabajé ahí cerca de cuatro meses, y luego, en ese entonces, Corazón Serrano había ingresado por mil, el profesor Walter Panta, de Suyana. Y, este, bueno, pues, sí, como el profe, pues, él, él es profesor de música, pues, ¿no?, y había pedido licencia también, este, no estaba enseñando, porque él enseñaba incluso hasta en la Escuela Superior de Música, aparte en colegios privados. Y, luego, me enteré por mi hermano que él ya no, no iba a poder continuar trabajando, pues, por lo que, este, tenía que regresar a, quería regresar a, a, a enseñar, pues, ¿no? Y, bueno, pues, recuerdo que en un viaje con Stan Iván a Lima, que estábamos tocando por allá unos eventos, este, me escribe, escribe Edwin, pues, ¿no?, y, 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 me propone, pues, regresar al, al grupo. Ya. Y, 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 pues, como ya estaba, ¿cómo te, qué te digo?, ya en ese, en ese, en ese año que dejé trabajar, que dejé de trabajar, había, este, conseguido lo que quería, pues, ¿no?, aprendí un poco de producción musical, me metí un poco, ¿cómo te digo?, este, me metí un poco más a prepararme musicalmente, pues, ¿no?, y, ya, pues, le acepté, quedamos, quedamos en algo y en tal fecha iba a ingresar y así regreso, pues, ¿no?, nuevamente Corazón Cerrado, ¿no?, y luego, pues, trabajo tres años, ¿no?, hasta el 2019, recuerdo, 2019, trabajé ahí, pues, ¿no? La vez pasada le hacía una entrevista a Piedrita, y él me comentaba que, que él también participaba de las, de las grabaciones de Corazón Cerrado, no sé, que cada músico grababa su instrumento, ¿era lo mismo contigo o no?, porque, lo pregunto porque como tú eres tecladista y Edwin también es tecladista, a lo mejor no, pero, ah, ya, bueno, sí, sí, participé en varias grabaciones, este, a ver, ¿qué te digo?, había producciones en las cuales, este, Edwin, Edwin Guerrero, él hacía todo, pues, ¿no?, como él es pianista, como tú, y como tú ya sabes, este, él grababa los entetizadores y los pianos, pero había veces que también realizábamos, sesiones en vivo, en bloque, como, como se dice, en bloque significa, pues, que toda la agrupación, tocando la canción, en vivo, pero en estudio, pues, ¿no?, ya, y, este, y ahí fue donde sí, sí participé en varios, varios temas de Corazón Serrano, digamos, casi los más sonados, ¿eh?, como por ejemplo ah, que temas bueno ahora último grabamos participé grabando Sueños de Amor Mix Bombas Mix Morena La Borrachita, en la cual grabé también Piano y Melodías Cuatro Mentiras Díganle todos esos temas más sonados de corazón participé, participé tuve esa suerte de participar grabando ya sea piano o también sanitizadores Cuando Edwin hacía sus grabaciones me imagino tenías acceso a entrar ahí, por eso que te fue gustando eso de la producción Ah, claro, sí cada vez que iban a grabar una canción, pues llegábamos como te digo, cada vez que grabábamos en bloque, en vivo yo siempre me llamaba la atención, siempre me llamaba la atención desde antes en los primeros años cuando ingresé a Corazón Serrano la primera vez que entré al estudio de corazón me gustó bastante y justamente lo encontré a Edwin pues grabando y con su piano y desde ahí se me quedó y sí sí tenía esa suerte que cada vez que grababan a veces porque tienen dos estudios pues no, en Piura y en Lima ahí estaba pues metido ahí detrás de ellos mirando mirando porque tú sabes que se aprende mucho también a veces mirando claro y sí sí tuve esa suerte de aprender mucho La música que escuchas en tu día a día ¿qué música de qué música te alimentas? ¿escuchas constantemente lo que es cumbia o escuchas otros géneros en particular? Sí, no, bueno uno como músico tú sabes que tienes que escuchar de todo ¿no? Sí, me gusta mucho la cumbia pues no es lo que hago pero también escucho me gusta escuchar salsa también merengue baladas y muchos muchos géneros ¿no? muchos géneros ¿cuánto era tu tu bolo? para los que no saben un bolo es este como el sueldo ¿no? por una presentación en cuando comenzaste tú bueno cuando comencé a tocar ¿no? el bueno yo personalmente comencé ganando mi primer bolo como se dice fue de 30 soles ya así gané 30 soles que para mí pues era pucha era un general pues ¿no? mi primer bolo 30 soles lo único que decía bueno lo que me gustaba era irme a comprar me iba a la tienda y compraba galletas chichitos y todo eso claro porque estabas todavía en tu niño ¿no? en un ratito se acababan los 30 soles sí pues ya pero de ahí ya pues poco a poco ya pues fue subiendo el precio pues no y lo bueno pues que ahora ya digamos que como músico pues se gana aceptable pues ¿no? digamos es más remunerado ya y aparte de eso tú recibes ciertos beneficios como ejecutante de música este de algunas por ejemplo de instituciones como la Sonia ah claro sí yo estoy inscrito en Sonia como te comentaba también este participé en grabaciones con corazón serrano pues ¿no? y sí pues tú estoy inscrito ahí y sí recibo mis beneficios ya que pues como te comenté grabé tuve la suerte y esa dicha de grabar los temas digamos más sonados pues de corazón ¿no? y sí gracias a Dios eso me ha ayudado bastante también ¿no? no solo no solo a mí creo creo que a todos los músicos ¿no? que están escritos en esa identidad ¿no? Sima no recuerdo tú en corazón serrano también hacías los coros sí también también hacía coros o sea ¿qué te digo? este yo antes de entrar a corazón serrano yo cantaba o sea cantaba mi papá me enseñó también a hacer coros y a solfear pues ¿no? hacer un poco digamos esa afinación y todo eso claro pero este incluso este corazón serrano creo que una vez con con este con el grupo que te comenté de mis tíos los yaglenos yo grabé una canción y y ya pues por ahí se enteraron el corazón serrano que yo cantaba también ya ya pues el lego el lego me dice canta me dice haz coro pero a veces uno pues ¿no? a veces uno siente vergüenza porque no faltan por ahí los palomillos que que te vacilan pero ya pues se dio ahí se dio este recuerdo que si habían grabado una canción que se llama todo morena recuerdo pero como yo tocaba el piano porque lewin normalmente cuando tocaba piano cantaba pues ¿no? y en esa canción había coro pues pero yo estaba tocando el piano y él no podía hacer el coro tenía que hacerlo yo pues ¿no? en este caso y él me dice haz el coro me dice y no sé pues me aventé ya dejé la vergüenza y ya me aventé y lo hice y ya pues desde ahí comencé a hacer varios coros en recuerdo en el grupo claro y ya pues ahora en mi grupo pues ya también este hago ya todos los coros porque no les le hago los coros a mi hermano y todo eso ahora que me tocas el tema de tu grupo eso ya venía ya con la idea de desde antes me imagino porque ya con todos tus hermanos que son músicos sí en realidad siempre hemos tenido ese sueño este mi papá cuando nos enseñó incluso nos dijo este yo les enseño les dejo esta esta herencia mía pues ¿no? con el fin de que algún día ustedes formen su propio su propio proyecto su propio grupo musical y trabajen y algún día se han conocido en realidad siempre hemos tenido ese sueño siempre hemos tenido ese sueño de armar nuestro grupo pero no teníamos la oportunidad porque como te digo poco a poco veníamos comprando nuestras cosas no teníamos este ¿por qué te digo? los instrumentos musicales este este las cosas que se necesita que se necesita un estudio de grabación porque en este caso pues no es como que tú tengas tu propia agrupación y tú mismo produzcas tus canciones ¿no? si ya tú puedes y entonces este ya pues una vez que que conseguimos este lo que los instrumentos necesarios ¿no? y también vimos el tiempo pues que ya también nos tocaba ya armar nuestro propio proyecto tomamos la decisión en una reunión junto a mis hermanos pues de de formar nuestro grupo musical ya pues ¿no? porque como te digo este el grupo viento primero se inició como grupo digital que lo manejaba mi papá el grupo digital significa pues ¿no? seis cinco a seis músicos siete músicos un grupo pequeño claro acompañado por un teclado digital pues que un acompañamiento ¿no? y este ellos mi papá vino trabajando con el grupo viento ya pues ya casi cinco años atrás pero como grupo digital y pues en el dos mil diecinueve cuando tomamos la decisión este ya pues formamos el grupo viento pero ya agrupación completa pues ¿no? con todos los instrumentos completos piano bajo guitarra congas bongo todo pues completo claro este ¿y por qué el nombre del grupo viento? ¿tienes algo de referencia sobre eso? sí mi papá junto a mi hermano Rogelio fueron los que nombraron grupo viento pues porque mi papá de donde provenimos también nosotros este mi niñez como te comenté la viví en 05 San Lorenzo ya en parte del norte por Tambo Grande este por allá este corre bastante aire ya por lo que por allá este siembran por allá este los agricultores siembran arroz y todo eso pues ¿no? corre bastante aire y pues mi papá decide ponerle grupo viento me dice como una representación ¿no? de ya del 05 del valle San Lorenzo donde vinimos ya pues así nos gustó nos gustó la idea y desde ahí nace pues ¿no? el nombre el grupo viento tu papá fallece a ver si no recuerdo pero no hace mucho hace poco sí mi papá falleció ya hace un año y medio claro así de poco sí este justo cuando estábamos grabando nuestros nuestros o sea la producción ya lo teníamos pero estábamos grabando nuestra producción este visual o sea video este justo ahí este él es donde donde ya pues este fallece pues ¿no? por unos por unos problemas que tuvo pues ¿no? y pero lo que me gusta y siempre recuerdo es que él él logró vernos en un escenario los cuatro cuando grabamos ese tema hay cariño no sé si habrás escuchado claro sí lo he escuchado y está muy bueno ese tema hay cariño este lo hicimos en un en un sitio campestre acá en Piura ya recuerdo que estábamos grabando los este el video y mi papá estaba al frente que nos miraba pues ¿no? ya ya estaba un poco delicado ya pero logró vernos en el escenario pues ¿no? y ya pues después pasaron meses y él ya pues ¿no? fallece fallece pero este ya pues son las cosas de la vida pues ¿no? que pasan porque Dios pues tiene preparado algo para nosotros digo yo ¿no? pues ese es el destino pero ahora de repente tiene algo bonito allá en el cielo pues ¿no? con él sí totalmente y cuando ustedes estaban en Corazón Serrano ¿su papá qué les decía? ¿les impulsaba que ustedes ya hagan el grupo o algo? sí sí siempre siempre que teníamos días de descanso conversábamos bastante con él ya conversábamos de música todo era música conversábamos de música de muchos proyectos que teníamos en mente más con él pero bueno en realidad nuestro proyecto era tocar junto a mi papá pues ese era ese era nuestro sueño ya algún día como le decían mis hermanos algún día que armémonos su grupo mi papá va a estar ahí en la guitarra con mi hermano ¿no? que no no pudimos no alcanzar ese sueño ¿no? pero pero como te digo siempre siempre que regresábamos a casa conversábamos mucho con él y él siempre nos decía que algún día pues armen su proyecto me imagino para ti no debe haber sido nada fácil aceptar su partida para ti para tus hermanos claro pues no tú sabes este perder un padre pues es al menos este que en este caso mi papá fue el que nos impulsó la música heredamos esa enseñanza de él ¿no? este sí nos golpeó fuerte nos fue un golpe muy fuerte para nosotros este no sé si te comenté que que justamente dejamos también una de las decisiones que por la que dejamos de trabajar en Corazón Serrano yo y mi hermano ya ahora ahora último fue por lo que mi papá ya estaba delicado pues ya y el grupo como tú sabes Corazón Serrano pues es una agrupación muy conocida y trabajaba todos los días todos los días solo descansábamos un día a la semana a veces dos días y la mayoría de eventos eran lejos pues lejos de Piura Truquillo Lima a veces nos íbamos al sur y no veníamos mucho a Piura a veces veníamos dos, tres días y de vuelta viajaban y en ese entonces pues mi papá se puso ya un poquito mal pues ¿no? y nosotros imagínate lejos trabajando y sabiendo que él estaba un poco delicado nos sentíamos un poco mal pues ¿no? y le conversamos eso al dueño pues ¿no? y él nos entendió también pues ¿no? esa decisión que tomamos nos entendió muy bien y esa fue también una de las de las cosas por las que dejamos de trabajar porque quisimos pasar un poco más de tiempo ya con mi papá como que se dice acompañar pues sus últimos sus últimos este sus últimos este poco tiempo pues que duró pues ¿no? Háblame un poco del grupo Viento la primera producción que hicieron esa ha sido totalmente producida por tu persona en tu home studio sí el grupo Viento sí comenzamos este lindo proyecto en realidad es un sueño para nosotras esto es un sueño nosotros siempre soñamos queremos llegar muy lejos claro sé que estamos empezando recién pero nuestro nuestro sueño es ser muy conocidos y que nuestra música suene por todo Perú y cómo no decirlo quizás por todo el mundo como cualquiera pues ¿no? claro y sí esa producción la hice yo junto a mis hermanos todos trabajamos en esa producción bueno yo yo soy el que domino pues ¿no? el estudio que tengo el pequeño estudio que tengo y mis hermanos mismos grabaron grabaron el bajo mi otro hermano Alex grabó la percusión mi hermano grabó la guitarra o sea solo los cuatro producimos esos temas y pues sí la verdad recibí muy buenos comentarios no solo de gente de gente del público ¿no? pues también fueron buenos comentarios de muchos músicos que me escribieron y me felicitaron por el proyecto por los temas que estaban muy muy bonitos me comentaban y nada pues sí no sí créeme que a mí también me ha escrito gente no sé si has visto un video pero si no lo has visto te lo comento yo hice un video hablando sobre los grupos lo titulé los hijos de corazón serrano en los que hablo de los grupos que salieron a base de que integraron corazón serrano y uno de ellos fueron ustedes y me escribieron así amigos conocidos al Instagram me escribieron y dice oye este el grupo Viento súper paja dice si no es por ti no lo escucho y wow le digo no sí el grupo está buenísimo le digo la verdad que a mí me gusta muchísimo el estilo que están haciendo hay unas canciones como por ejemplo Hay Cariño que es una versión que están haciéndoles ustedes y está súper súper chévere sí justamente esa producción la llamamos Hay Cariño pues no fue una de las canciones te cuento que esa canción mi papá grabó la guitarra así él grabó esa guitarra de esa canción tenía un sonido muy cálido un sonido muy bonito y este justo él escuchó las canciones y se quedó convencido pues que estaban estaban bonitas marcamos ese estilo no sé si habrás escuchado el de la guitarra pues no sí sí claro es como un homenaje a mi papá pues que él es en realidad su fuerte era la guitarra fue el guitarrito y este le dejó esa también esa enseñanza a mi hermano que le enseñó a tocar guitarra y también le enseñó a cantar algo pues no y este siempre en nuestros temas tratamos de de no perder ese estilo siempre con la guitarra y el sintetizador no y pues ahí vamos ahora último he visto que están haciendo como conciertos virtuales este y los videos que están produciendo están están muy bien ¿quién se encarga de esa producción visual? sí en este tiempo en este tiempo de pandemia pues no como tú sabes les chocó más directamente a los músicos porque todo está parado no hay eventos no hay nada pero el músico pues tú sabes cómo es nosotros los músicos dejar de ser música no sé es como que no estamos bien así que todos comenzaron ya recuerdo que acá en Piura comenzó un amigo a transmitir con su grupo digital y yo les comento a mis hermanos oye le digo nuestra primera transmisión ¿qué les parece si hacemos una transmisión? y me dicen sí claro me dicen hay que hacer una transmisión en vivo y este ya pues decidimos hacer transmisiones comenzamos con nuestra primera transmisión y hubieron buenos comentarios nos escribieron nos escribieron a la página preguntándonos de dónde de dónde de qué parte del Perú nos escriben a veces hasta de México de Colombia nos escriben de Ecuador de Ambato nos escriben qué buenos temas y nos preguntan qué día van a transmitir cuándo van a volver a transmitir en esas transmisiones también hacemos homenajes pues a Agua Marina Armonía y pegamos las canciones y para que la gente le ha gustado bastante y sí bonito ¿no? y qué lindo también para ustedes recibir esos mensajes de gente de otros países como que te da ese aliento ¿no? para seguir sí pues esto del internet ayuda bastante pues ¿no? imagínate que nos escriban desde otros países para nosotros a veces nos quedamos sorprendidos ¿no? porque nos escriben una vez nos escribió una de Caracas creo una chica y nos dice felicito me gusta su cumbia su música y nosotros pues como te digo esto del internet también tiene sus cosas positivas que tu música suena pues ¿no? suena en otros sitios fácil y me preguntabas también que que quién hacía los videos te comento que esta esta cuarentena que nos ha hecho aprender de todo mi hermano se metió a mi hermano Alex se metió a aprender edición de video ya aprender a hacer algo de flyer ¿no? ajá se metió a estudiar un curso también ahí por internet y hicimos una versión de te juro que te amo ajá sí sí la he escuchado y la grabamos en vivo eso fue en vivo así como está tal cual lo hicimos en vivo lo mezclamos en vivo y salió a varia gente le gustó y desde ahí también hemos hecho hemos continuado trabajando así porque hemos tenido buenos comentarios pues ¿no? y a la gente creo que le está gustando mucho eso no y qué bueno oye te felicito de verdad a ti a todos tus hermanos el grupo está súper chévere y qué bueno qué bueno que se esté haciendo música de ese estilo sobre todo con unos músicos que vienen de una familia musical y por supuesto muy completos en todo lo que hacen pues mis verdaderas felicitaciones muchas gracias sí pues tengo esa esa suerte esa bendición de Dios de que podemos hacer música junto a mis hermanos ya que creo que está completa la cosa acá porque yo soy pianista mi hermano es el bajista mi otro hermano es el percusionista mi otro hermano toca guitarra y canta y tenemos el apoyo también de mi primo Andy Jack Tayo que está en las congas y somos cinco cinco o seis músicos y hacemos música pues ¿no? todos los tengo aquí nomás en la casa ya está ya está ahí está todo sí súper bueno para ti el el ser músico el hecho de ser músico y ahora ser el líder de una agrupación ¿cómo estás asumiendo esa responsabilidad? ¿cómo te haces sentir todo eso? ah pues sí este es un una faceta nueva pues este como tú sabes yo soy en este caso soy el director pues ¿no? del grupo viento y este es una responsabilidad muy grande pues no pienso yo porque soy el que a veces tomo las decisiones este en qué canción va a salir o qué canción voy a arreglar o si quizás los arreglos están bien o quizás los arreglos están mal aparte es una faceta nueva para todos nosotros pienso yo porque o sea mis hermanos y yo ¿no? porque te comento que a veces nos nos llaman este este páginas este canales para entrevistarnos ¿no? y como tú sabes los músicos siempre estamos detrás pues somos los que solamente tocamos nada más claro no somos los que hablamos siempre normalmente los que hablan es el animador y los cantantes tienen más experiencia y nada ahí estamos aprendiendo ahí estamos en el camino pues poco a poco genial este Oscar y entre las entrevistas que has tenido por ahí en alguna que otra te has puesto nervioso o has dicho no ¿cómo reaccionas a eso? sí cada vez que que vamos a tener una entrevista a veces se me viene a la mente pucha y si es que me atrago quizás ¿no? o si es que no respondo bien digo yo ¿no? este son esas cosas son sí la verdad sí me pongo un poco un poco nervioso pero nada pues ya yo les digo mis hermanos este ya pues si es que si es que quizás la la malogramos y quizás la malogramos ya pues eso es parte de la experiencia les digo eso nos enseña que otro día no nos equivoquemos y con respecto a tu hermano que es el último ¿no? el que canta y toca guitarra él tiene su toque especial como que va a ser el ¿qué puedo decir? a ver el Cristian del Grupo Viento como Grupo 5 tiene Cristian y algo así ¿no? sí yo pienso que ya está está en el camino está en el camino porque también está estudiando algo de canto también pues ¿no? tú sabes que uno como músico nunca termina de aprender ¿no? sí, claro la música es infinita y este yo también le comparto lo poco que sé se lo comparto y mi papá pues fue el que le enseñó la guitarra pues ¿no? que pues este ahí va este marca el estilo pienso yo Grupo Viento marca como te comentaba estamos marcando ese estilo pues ¿no? con la guitarra pues que es él el vocalista y el guitarrista pues ¿no? claro para que nos identifiquen la gente nos identifique rápido algún día escuche una melodía quizás con guitarra que empieza ah no pues es es el Grupo Viento por la guitarra como dicen los músicos a veces pones una canción de Agua Marina y por sus sintetizadores por el sonido o por el acordeón que ellos tienen ya ah no es Agua Marina o o Armonía 10 pues las trompetas es Armonía 10 así eso intentamos ¿cómo te encuentran en tus redes sociales? a ti o al grupo que está este a su nombre pues ¿no? de todos tus hermanos sí bueno a mí en mi Facebook personal estoy como Oscar Yactayo en Instagram estoy como Oscar Pianitz y bueno aprovechando ya ahí este la entrevista invito a toda la gente a todo el público que está viendo este video a que nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Viento estamos en Facebook como Grupo Viento guión hermanos Yactayo Rufino en Instagram estamos igual Grupo Viento guión abajo hermanos Yactayo Rufino y en YouTube estamos igual Grupo Viento hermanos Yactayo Rufino ahí están todas las canciones y todo el trabajo que venimos haciendo día a día Oscar antes que se me olvide quería hacerte una pregunta y ahora que está muy de moda eso de los feeds ¿no han pensado en quizá grabarse un feed con Grupo Viento y algo otro artista ¿no? sí sí este te cuento que estamos en conversaciones con con un cantante que es conocido en el norte estamos en conversaciones de grabar un un feed pues ¿no? porque este ahora como tú dices no está de moda eso de los feeds y sí sí este la verdad sí ya estamos estamos como te cuento te cuento que estamos en conversaciones ahí ya este falta poco para cerrar nomás ya la no la idea y sí pensamos grabar un feed también sí este creo que eso le va a caer muy bien al grupo sí yo pienso que sí yo pienso que sí la verdad que muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista me encantó conocer un poco más de ti de tu carrera y sé que a la gente que ve este video también les va a encantar aquí abajo en la descripción voy a dejar los enlaces para que puedan seguirte en tus redes a ti al grupo Viento y que siga que siga la música este sí gracias Luis bueno en realidad gracias a ti por por este por darme este espacio en tu canal y pues este qué te digo este poca gente hace lo que tú estás haciendo ¿no? darle la oportunidad de que la gente de que el público conozca conozca a los nuevos valores que están saliendo pues no uno uno de esos quizás somos nosotros así como hay muchos acá en el norte mil gracias este Luis y estamos aquí para cualquier cosa genial Oscar un abrazo y pues bendiciones muchas gracias bendiciones gracias por quedarte hasta el final del video déjame aquí en los comentarios qué te pareció voy a estar leyendo todas las opiniones y sugerencias por último si deseas escuchar la música de mi grupo aquí abajo te dejo el enlace para que puedas acceder al canal oficial y escuchar toda nuestra música ver todos nuestros videos y conciertos en vivo ayúdame a compartir de esa forma me apoyas para seguir creando más contenido nos vemos en un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias!